Música Vamos a hacer en este momento una receta casera, como siempre, ¿verdad? Y vamos a elaborar lo que es una salsa de tomate, la que comúnmente conocemos comercialmente como ketchup. Pero para no consumir de ese tipo de alimento procesado, ver ahí, con altos valores de sal y de preservantes, les voy a enseñar ahora cómo podemos hacer una ketchup en casa y que los niños y niñas, pues, deleitan siempre con las papas fritas, ¿verdad? O en hamburguesas o en otro aperitivo que podamos hacer. Entonces, para este ingrediente solo vamos a necesitar 10 tomates, ¿verdad? 10 tomates, mostaza, azúcar y aceite de oliva. Para estas recetas sí vamos a necesitar ese tipo de aceite. En primer lugar, pues, como siempre, el tomate lo tenemos que sanear, solamente que en esta ocasión el tomate va bien cocido y lo vamos a cocer hasta que suelte la cáscara. Y luego, ya cocido, pues, lo vamos a integrar a lo que es la licuadora, ¿verdad? Aquí ya lo tenemos cocido y lo vamos a integrar a la licuadora. Ya integrado este, ya puesto en la licuadora, pues, lo que vamos a hacer es darle suficiente tiempo en el licuado, ¿verdad? El proceso de esta receta es que el tomate tiene que estar bien licuado, ¿verdad? Y luego ya licuadito lo que vamos a hacer es colarlo, ¿verdad? Para que quede toda la semilla y toda la cáscara dentro del colador y va a pasar solamente lo que es el líquido, ¿verdad? Como va bien lo coladito no pierde su color ni su textura. Ya licuado, ¿verdad? Vamos a integrarle lo que es la azúcar. Le vamos a integrar media cucharadita de mostaza y lo que es el aceite de oliva. Con la azúcar, pues, acordémonos que no va ni tan dulce ni muy ácido, ¿verdad? Ni muy salada. Es un toque, este, particular lo de la ketchup, ¿verdad? Casera, pero que sí, no funciona muy bien para acompañarlo con las papas. La azúcar, pues, es considerable, por lo menos aquí yo tengo una cucharada grande, sopera. Puedo utilizar una y media. Y con la mostaza, pues, esta es una pizca de mostaza, ¿verdad? Yo le he puesto media cucharadita, media cucharadita de mostaza. Y el aceite de oliva, pues, si ese sí lleva una cucharada entera de lo que es el aceite. Todo eso lo removemos, ¿verdad? Y ahí tenemos ya nuestra salsa keto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!